de la final, cumpliendo con lo que el alcalde había prometido días antes. La persona que estuvo al frente durante dos semanas cubriendo de pe a pa al Atlético Bucaramanga con su primera estrella, con el trapo en la mano, con la camiseta puesta en las calles, celebrando y con justa causa, Daniela Pachón, nuestra amiga, compañera, colega de Noticias Caracol, que la vimos todo el tiempo sin descanso, y merecido triunfo, Danielita, llamó en primera persona a felicitarte y a pagarte la apuesta que hicimos internamente, mi Dani, felicitaciones. Jorge, me da mucha alegría escucharte, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo, por supuesto, y a todos quienes nos están escuchando a esta hora a través de Luz Radio. Dani, ¿cómo se vivió ese momento del triunfo cuando ya el último penalti son campeones? Tú estabas en donde, en el estadio, con toda la gente de Bucaramanga, ¿no? Jorge Alfredo, estaba en el estadio que ahora se llama Américo Montanini, estaba en compañía de por lo menos 20.000 asistentes, quienes se quedaron en la ciudad bonita, para decir, bueno, voy a ver el partido final, el decisivo, a través de pantallas, pero de alguna manera, en ese terreno que ha sido el escenario de muchas lágrimas durante 75 años, fue emocionante. Me quedaría corta describiendo lo que se vivió allí, pero fue un momento, creo que pasará para la historia. De alguna manera, algunos sentían como que él estambaleaba la fe, pero todos, todos unidos, pues, en un solo sentimiento de solidaridad con la ciudad, porque por primera vez estaban viendo muy, muy cerca de esa copa, esa copa que después de 75 años, no me canso de repetirlo, por eso lo importante, o por eso el significado de este cubrimiento periodístico, es porque después de 75 años, no solo la vieron, alzaron esa copa, y hago un paréntesis, Jorge Alfredo, lo lamento mucho por ti, pero me da un respeto. Oye, Dani, pero sé sincera, cuando remontamos los dos goles y nos fuimos a los penaltis, tenía sustico porque no me contestaste el chat. Es verdad, es verdad, es verdad, creo que, creo que los nervios, todo se puso a prueba, las oraciones, los rosarios, todo. Sí, pero yo también recibí. Su santa fe no sirvió. Seguro. Yo también. Dani, mientras tú estás encubriendo Noticias Caracol y Blue Radio, nuestra Daniela Pachón de Voz Póbuli también estuvo todo el tiempo cubriendo la información, Daniela. Buenas tardes, hola. Hola, Daniela Pachón, un saludo para Jorge Alfredo, Jorge Alfredo, un corchete. Lo siento mucho. Un corchete. Bueno, aquí estamos, estamos informando desde Bucaramanga y hay que decir que el estadio vuelve y cambia de nombre y se va a llamar Dejen la Montanini a Jorge Alfredo. Dice así. Se llama así. Dejen la Montanini a Jorge Alfredo. Ya mucha Montanini para Jorge Alfredo. Seguimos informando y acá Pepitoria, Mute, Cabrito, Alepa Santanderiana. Nos emocionamos mucho, lloramos, yo salté en la alegría y dije, gano mi Bucaram, Bucaros, 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 Bucaros. Óyeme, Dani, ¿cómo era el canto de Dani, la de Daniela, la de Voz Populi? Dice, Bucaros, rumbo a la Libertadores. Bucaros, Bucaros, Bucaros. Y normalmente saluda nuestra Daniela diciendo hasta las, no sé qué, pero estar hasta el fin, ¿no? Buenas tardes, estamos en Noticias Caracol, primero la gente y estaremos hasta las 3 y 30 de la tarde. Dani, ¿tú dices eso al aire cuando empieza el noticiero? Por supuesto, todos los sábados decimos bienvenidos a Noticias Caracol, estaremos acompañándoles como es de costumbre hasta las 3 de la tarde. Este fin de semana, este fin de semana Noticias Caracol estará del lado de los Bucaros. Ay, Dios, Dani, unos segundos para felicitarte, el que gana es el que goza, felicitaciones, qué impecable cubrimiento, se lo dijimos con Ricardo Rego en privado que estuvimos el sábado al aire en Noticias con Daniela, porque además le contamos a los televidentes, hacer lo que le tocó hacer a Daniela, Diego Briceño, que es lleno de gente, uno en este volate, el retorno que uno no hace. ¿Se acuerda, Jorge? Yo tenía que estar en Brasil, en el Mundial, grabando unas cosas y me encontré con Jorge Alfredo. Me tocó ayudarle porque la gente, no sé, la gente no lo deja. La gente se emociona. Es una gritadera. Es muy gustoso porque la gente quiere, no quiere ni saludarlo a él, quiere salir en televisión. Claro, claro. No, y sale, y lo que tiene Daniel en ese momento en Bucaramanga, la gente de fiesta, la quieren, están en fiesta, están ganando, gritan y uno alrededor tratando de ir por un audífono, lo que le están diciendo al aire en el noticiero y oyendo lo que yo te está diciendo al aire, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad. Y aprovecho también para decirte, Jorge Alfredo, pues en medio de todo ese corre, corre, alcancé a verte por una de las pantallas en uno de los restaurantes ese sábado al mediodía que estaba súper orgulloso con tu saquito rojo. Lástima, lástima que fue en vano. Pero te quería decir que te voy a llevar por lo menos una lira de hormigas culonas. Comí. Muy flojo, muy flojo comiendo hormigas culonas. No, es que me dieron al aire. No, es que me dieron a la aire. No, la sopita se come con decisión. Daniela, contémosle un poco a la gente que no vio, contémosle, contémosle a la gente, Daniela. ¿Quién me dieron? No, 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 la verdad me dio como un poquito de, 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 de sentimiento, como de pena. Y no puede ser que me esté desperdiciando una hormiga de esa manera. Se saborea de verdad con determinación. Yo me la comí al aire. Yo me la comí al aire. Ya tengo guardadas unas cuantas. Todos los aficionados que están llegando al campín, yo estaba llegando, estaba al aire en ese momento, Daniela, Ricardo y yo, y Daniela estaba desde Bucaramanga, y nos dieron hormigas y comimos al aire, y me puso por el interno Alberto Medina, que no se te note. Que no se te note. Bueno, mientras ustedes, como les dije, tomaban allí agüita aromática o valeriana, aquí nosotros pasamos los nervios con hormiga culona. Así somos. Dani, las felicitaciones de todos, de tus colegas, de la gente que quiere tanto buscar a manga, merecido triunfo, que trabajo impecable que hiciste con todo el equipo técnico y humano en Noticias Caracol, que cubrimiento desde hace ocho días, el que gana es el que goza, gánala, nos queda la satisfacción, como he dicho aquí al aire, de un gran equipo como la Independencia de Santa Fe con esa garra, y con ese remonte, y con esa pasión, pero ganó en Bucaramanga, y así son las cosas, y aquí te pago la apuesta que hicimos, no sé cuál fue, pero yo la pago, yo estoy pagando apuestas. La línea de hormigas culonas, por supuesto, pero para que se las coma en televisión, claro. Te va a felicitar, te va a felicitar Daniela de Voz Populi para despedirte. Daniela, felicitaciones desde todo el equipo de Voz Populi, estuvimos muy pendientes, este equipo se ha inclinado hacia el color amarillo y verde, hinchas de Bucaramanga, 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 felicitaciones. Maravilla. Muchas, muchas gracias a todo el equipo y a todos los oyentes, de alguna manera el país sintió esa energía, y como hija de esta tierra, tengo que decir que hay noticias en las que no podemos ser objetivos, y esta fue una de esas, fue una de esas noticias, Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga. Dani, Dani, Dani grita, Bucaramanga, Bucaramanga, que te imaginamos saltando y rumbo a la libertad, dilo todo con el canto y todo. A ver. Porque este año si vamos rumbo a la libertad. Felicitaciones Dani, el que gana es el que goza, Daniel Apachón, ganando con Bucaramanga, suena la cumbia de los trapos.